La Cámara de Representantes de Luisiana aprobó ayer por amplia mayoría, 96 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley HB 453, presentado por el representante Tim Kerner, de la FIT en la parroquia de Jefferson. Este proyecto de ley pretende eliminar la limitación actual de 30 años para poder presentar una denuncia, si un menor ha sido abusado o molestado. Se han dado casos de niños que, una vez adultos, por diferentes razones, no han podido presentar las denuncias y, en algunos casos, ya no lo pudieron hacer por el límite de los 30 años. Con lo que es una buena ley para que salgan a la luz todos los casos de abusos a menores. Mike Berenguer, Noticias Locales de Telemundo 42.